Estamos en Navidad y cuando estén leyendo esta revista, cuando estén viendo esta entrevista, vamos a estar en esos días en los que se le pone a uno el corazón popocho, acordándose, recordando, amando a la gente que tiene a su lado, a su familia. Déjeme empezar preguntándole cómo era la Navidad con su mamá. Ay, mamá. Ay, Vicky. Sí. Dije que estaba haciendo fotos y me iba a correr el maquillaje. Ay, Dios mío, bendito. Me la disparaste muy fuerte de una. Bueno, mi mamá, sí, es una época muy nostálgica. Muy nostálgica porque, pues tú sabes que mi mamá para mí era mi motor principal. Que lo que soy se lo debo a ella. Que nos dejó un legado y una herencia de tanta sabiduría, de tanto amor, de tanta comprensión. Era mi amiga, mi cómplice. Ella solo tenía amor para sus hijos y solo vivió para sus hijos. Así que, por eso yo digo que todo lo que soy se lo debo a ella porque ella fue la que nos inculcó desde muy chiquitas lo que queríamos hacer. Siempre nos empujó, nos ayudó. Era nuestra cómplice total. Entonces, por ella fui a dar a la Academia de Bellas Artes desde muy pequeñita a estudiar artes dramáticas y música. Mi mamá era una gran soprano, pero sin poder salir, digamos, a la luz porque era un aprendizaje de ella en su casa. A ella le encantaba oír a María Calas y a todas las grandes sopranos. Y ella era una soprano increíble mientras hacía oficio. ¡Wow! Y hoy veíamos que mi mamá estaba en algún lado de la casa con sus notas maravillosas. Así que yo la sigo sintiendo en cada rincón de mi casa y recuerdo, tengo muchas fotos de ella porque la locura de ella era la Navidad. Mi mamá empezaba a hacer el árbol y el pesebre que desde pequeñita, desde que éramos chiquitos, nos hacía unos pesebres. Ella desocupaba el comedor para poner ahí el pesebre y tenía fuentes de agua de verdad, instalaciones de mangueras para que se vieran los ríos correr con paticos. Ella era feliz poniendo las ovejitas, poniendo el pesebre con el niño Dios. Y ella, tengo una foto, creo que de las últimas fotos que le tomé, apreciando su último pesebre. Yo tengo esa foto hermosa y ella se sentaba a poner la lucecita todos los días, cambiaba esto, ponía el árbol. Para ella, hacer los buñuelos y la natilla y los platos de Navidad era la locura. O sea, la Navidad para ella era lo más lindo del año. Entonces, no tenerla, pues... Claro, la Navidad. Extraña mucho.